Hola familia, bienvenidos al canal de YouTube de Mujeres Moteras, hoy estamos en la presentación de la nueva Suzuki Adres, una 110 centímetros cúbicos que es fantástica para moverse por ciudad, que es ligera, realmente tiene tan poco peso que prácticamente parece que la puedas levantar a pulso, es súper versátil, nos ha encantado la prueba, vais a poder encontrar toda la información en la web, en mujeresmoteras.com, la ficha técnica, todas sus características, todas sus capacidades, el precio que es otra cosa que nos ha sorprendido muchísimo y nada más, espero que os guste muchísimo el vídeo, que nos veamos en el siguiente y cualquier cosa que queráis comentar ya lo sabéis en los comentarios de abajo, en la web, en Instagram, en Twitter, en Facebook, allí donde queráis nos vais a encontrar, ¡hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos los próximos días!